...que nos tiene un caso que ya hemos vivido en la capital colombiana y tiene que ver cómo jóvenes o hombres terminan drogados por mujeres mientras están en algún establecimiento nocturno departiendo, pues tres jóvenes terminaron drogados, torturados y robados. De inmediato con usted Angie Telles para que nos entregue detalles de este caso. Adelante. Pues mire, según la denuncia, cuatro mujeres se ganaron la confianza de tres hombres que se encontraban departiendo en un bar del norte de Bogotá. Luego los convencieron de trasladarse hasta un establecimiento del centro de la capital y allí empezó la odisea porque los drogaron, los secuestraron, los robaron y los torturaron. Incluso hay imágenes muy impactantes donde se observan a las víctimas que las transportaron en un vehículo tipo taxi y desde allí las abandonaron en vía pública. Y ellos se encontraban inconscientes y quedaron deambulando por diferentes puntos de la capital y por eso nos acompaña una de las víctimas. Buenos días y qué ocurrió. Muy buenos días. Sucede que en la madrugada del día sábado estábamos en el sector de la 116 saliendo de fiesta. Ya eran tipo las dos de la mañana. A esto de las tres de la mañana nosotros nos acercamos a un barcito del mismo sector en la 116. Unas chicas se nos acercan. En total eran cuatro o cinco mujeres, dos de cabello de pelo rojo y dos peli negras de piel blanca. Se empiezan a ganar nuestra confianza. Una de ellas nos dice que no vive aquí en Bogotá, que viene de otra ciudad y que le gustaría conocer un bar que no estuviera en ese sector. Dado que allá en ese sector la seguridad es bastante fuerte. Entonces nos convencen que nos vayamos a un sector, a un bar en el barrio cerca a San Andresito, cerca a Sabana Plaza, en el centro de Bogotá. A lo que nosotros después de un tiempo pues accedemos, cogemos un vehículo tipo taxi, nos llevan a este sector, nos empiezan a dar mucho licor, mucho licor. Y bueno, aquí ya en este punto nosotros empezamos a perder la conciencia. Nos llevan, dice que al apartamento de una de ellas y aquí ya nos esperaban unos tipos dentro del apartamento de ellas. Eran en total unos cuatro tipos. Nos empiezan a golpear, nos quitan todas nuestras pertenencias, entre ellas nuestros celulares, objetos de valor como joyas y accesorios, nuestro dinero en efectivo. E inclusive los tipos nos golpean, nos torturan, nos retienen, nos secuestran por bastante tiempo y nos obligan a transferirle dinero de nuestras cuentas a las cuentas de ellos. A un amigo inclusive hicieron un avance de la tarjeta de crédito por un total de siete millones de pesos y se lo transfieren a la cuenta de ellos. Después de toda esta tortura, después de toda esta odisea, los tipos proceden en un taxi a empezar a dejarnos botados en diferentes puntos de Bogotá. Tal como a unos amigos los dejaron en Venecia y a mí me dejaron tirado en el barrio San Francisco de la localidad de Ciudad Bolívar. En ese vehículo tipo taxi empiezan a abandonarlos, pero en las imágenes se observa que ustedes quedan completamente inconscientes, deambulando por las calles, incluso se caen varias veces. Es correcto, estos tipos nos dieron en el examen de toxicología, salió que nos dieron barbitúricos, cocaína, marihuana. Nos dieron de la peor manera para perder por completo nuestra conciencia y nuestros sentidos. Es muy poco de lo que nos acordamos y perdimos todo sentido de pertenencia, la coordinación de las piernas. Inclusive se ve como mi amigo que lo tiran de un taxi se cae y queda deambulando por bastante tiempo en las calles. Finalmente, ¿cuál es el llamado a las autoridades? Bueno, el llamado a las autoridades y a la comunidad de Bogotá es que tengan muchísimo cuidado si van a salir a hacer algún tipo de celebración. Nosotros personalmente estábamos viendo el partido de la selección Colombia contra Uruguay y de paso celebrando el cumpleaños de un amigo. Pero ya está muy complicada la situación de seguridad aquí en Bogotá y tener muchísimo cuidado y precaución con quienes salen y con quienes hablan en la calle. Muchas gracias por su testimonio. Allí teníamos entonces víctima de este nuevo hecho de inseguridad en la capital. Los drogaron, los robaron y los torturaron. Continúen entonces con más información de arriba. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.